Música Bueno en la cocina de Aji nos vemos con Hertz que tiene más de 60 años de estar moviendo a Panamá y tu con que te mueves hoy nos movimos para Punta Pacífica específicamente a Gourmits a ver que sorpresas nos tienen estos especialistas en las carnes para los asados y aquí encuentran de todo para la barbacoa hasta Gui wow que bien abundantes de rugs para sus carnes como pueden ver snacks y además también tenemos los artilugios las tenazas, las espátulas las brochas para embarrar de salsa nuestros amigos de la picón papá que también están en Gourmits y como pueden ver un sinnúmero de herramientas para poder llevar a cabo la mejor de las parrillas oye miren esto que útil cuando uno tiene que arrastrar el carbón o las brasas de un lado a otro esta herramienta es súper súper útil oye difícil encontrarlas es muy buena y por acá vemos los Dry Roops miren que montón de Dry Roops tienen acá para costillas para carnes enteras como un prime y también tienen para pollos y otros tipos de proteínas sales gruesas tienen, miren maderas para ahumar en diferentes aromas miren tú que bien todo esto también tienen chips para los que quieren algo más rápido encender y varios métodos de ignición como pueden ver tienen los encendedores largos para no quemarse mis favoritas mis favoritas los sartenes de cast iron de hierro colado eternos duran una vida y un poquito más bandejas para presentar nuestros steaks miren estos platos pétreos que bonitos de verdad me encanta todo lo que hemos visto acá la parrilla miren esta belleza tiene para poner los brisket los briques de carbón separados miren para hacer unos buenos pork and beans o un chile con carne bueno estupendo toda la variedad de utensilios que tienen en Gourmeats para realizar su barbacoa pero también cuentan con miren esas neveras ya llenas de productos tanto proteínas como mariscos pollos y pescados miren este perfecto ribeye miren con su huesito expuesto wow altísima calidad también tienen productos del mar bien ya listos para solamente calentar ya tienen con su mantequilla y su perejil y todo muy muy bien presentado neveras pristinas bien organizadas para que sea mucho más fácil al momento de venir y seleccionar la materia prima para tu barbacoa wow hamburguesas de puerco para los que nos encanta el puerco wow miren esto olita de cuadril en cortes delgaditos que delicia esto nos sirve para hacer un buen bulgogi también coreano cortes delgaditos oye y así vamos pasando a diferentes tipos de carnes aquí vemos ya los filetes punta de palomillas cortes personales también para que usted lleve a la casa miren esta oh extrañita usd angus wow puros cortes prime miren esta barbacoa me acabo de enamorar de esto creo que me la voy a llevar le pones carbóncito abajo y pueden hacer una parrilla en el balcón de su departamento no tienen que irse a el patio si no tienen también pueden hacer algo pequeño en casa y garantizarlo con estas maravillosas carnes que tenemos por acá miren esto que va yo quiero este que les parece si hacemos un ribeye miren el marmoleado la calidad de esto puro puro sabor como siempre hemos dicho el maillard reaction la reacción de maillard que es la transformación de estos aminoácidos de estas grasas en sabor puro sabor la verdad que aquí tenemos de todo hamburguesas de res también miren que delicia se ven tenemos también otro tipo de cortes de seleccionado tenemos filetes el prime rib entero New York también entero para un asado para los amantes de los cortes sumamente especiales miren este trip tip de YU increíble el porcentaje de grasa es mucho mayor por supuesto el sabor también se intensifica un marmoleado exquisito rico y en abundancia y estos son ya cortes mucho más elaborados también cuentan con panes pizzas para llevar todo para que usted experiencia en casa sea la mejor cervezas de botella panes miren los panes para hacer hot dogs y todo lo que usted necesita a la hora de hacer una barbacoa de excelente calidad para usted sus familiares y por qué no para amigos especiales o una tarde de negocios con un buen asado cualquiera cerraría ese trato ahora vamos a ver qué otras amenidades nos brindan los amigos de Gourmeats aquí en su sucursal en Punta Pacífica vamos a ver bueno estamos con Rubén Ozuna chef corporativo de Gourmeats aquí en Punta Pacífica y él nos va a hablar un poquito más de este concepto para todos los amantes de la barbecue y de la buena carne las carnes bien marmoleadas y con mucho sabor Rubén gracias por recibir a la cocina aquí en estas maravillosas instalaciones la verdad el Disney World de los parrilleros aquí encuentras desde el fósforo literalmente hasta el prime rib que puedes hacer en la comodidad de tu hogar en una de las maravillosas barbecues que hay aquí o quien quita que no en el horno de tu casa y hoy Rubén nos va a hablar un poquito de las amenidades que Gourmeats tiene para todos ustedes una vez tomen la decisión de darse su vuelta por una de sus sucursales estamos creo que en la más grande ¿verdad Rubén? estamos en una de las mejores sucursales que tenemos de esta llamémosle boutique de carnes me gusta eso boutique de carnes me encanta ese nombre que es lo que queremos ofrecer algo diferente aquí en Panamá algo en un lugar especial para todos los amantes de los asados de las carnes pero no solo a ellos a los que quieran aprender también son bienvenidos tenemos opciones para todo tipo de niveles de conocimiento en los asados y para los que no no sabemos mucho de asados también tenemos unas opciones que vamos a revisar ahora que nos van a hacer quedar como un rey o sea que por ejemplo para todos los que nos están viendo que no hayan tenido esa experiencia agradable de barbacoa que se les haya quemado que les haya quedado dura que se les haya pasado en sazón y le hayan tenido o le hayan tomado algo de temor a esta maravillosa manera de cocinar nuestros alimentos aquí en Gourmeats hay personal capacitado idóneo para llevarlo por ese mundo de la barbacoa en su nivel de conocimiento por supuesto todo nuestro personal está capacitado y tiene el conocimiento suficiente para guiarlo a través de este maravilloso mundo de las barbacoas por supuesto con la mejor calidad con las mejores carnes nuestro producto es 100% carne angus y eso garantiza la calidad de nuestras carnes también tenemos unas carnes especiales tipo guayú que nos va a resaltar ese asado especial que queremos brindar ese es cuando usted va a pedir la mano del ser querido usted viene a Gourmeats y dice che Bruno ¿dónde es que está esa carne que usted habló en la cocina? ahí aquí está la nevera esta aquí están los medallecitos bueno usted se va a la casa y le sirve el mejor platillo para usted declararle su amor a esa persona especial ¿no? por supuesto y también vuelvo y repito para esas personas que todavía no se atreven a dar el salto a prender una barbacoa a prender una parrilla tenemos una línea de productos que les va a hacer quedar su reunión como los reyes bueno y ahora vamos a aprender a utilizarlo importante me da mucha tranquilidad recomendar Gourmeats ¿por qué? porque puede venir alguien que no conozca esto y el personal aquí no le va a vender un prime rib de 20 libras para que lo ponga en su barbecue que no aguanta eso entonces va a ser una inversión no bien ejecutada aquí al contrario los muchachos están entrenados capacitados es la palabra correcta para que usted vea y consiga el corte que usted pueda atender en su parrilla dependiendo también del tamaño de la capacidad que tenga en casa ¿cierto? por supuesto dependiendo del tamaño de su reunión también también exacto de la ocasión especial que quiera celebrar por supuesto nosotros vamos a asesorarlo y vamos a guiarlo a través de ese maravilloso proceso y si no cuenta con algún accesorio o algo adicional con el que requiera hacer esta preparación en Gourmit también la va a poder encontrar tiene las planchas de Cat Iron de hierro colado que usted la pone encima de su estufa y ella agarra un calor tan intenso que asemeja un poquito esa transformación de sabor obviamente con sus diferencias pero le permite manejar un buen corte con la temperatura adecuada para que haga esa costrita esa conchita que tanto hablamos en el programa que es nada más que sabor otra cosa importante Rubén que veo aquí en Gourmit es que además de las proteínas también cuentan con los side orders de los acompañamientos tanto papas como yucas mazorcas vegetales panes también para ser emparedados un sinnúmero de cosas para poder ayudar con el almuerzo la cena correcto lo que queremos es facilitarle la vida a todos nuestros clientes una sola parada aquí va a encontrar todo lo necesario ya sea para el día a día o también para esas ocasiones especiales pero además si lo que quiere es celebrar una ocasión especial y definitivamente no quiere dar el salto a pasar los asados tenemos un espacio que está aquí atrás espectacular para celebrar todas sus ocasiones y poder disfrutar al máximo va a contar con personal también capacitado con chef a bordo si así lo requiere y poder disfrutar relajarse y pasarla de lo mejor que mejor que venir y seleccionar el corte que quieres que te hagan experiencia circular completa para el deleite suyo y de sus invitados a esta reunión y como yo soy el invitado hoy acá de Rubén vamos a la cocina a ver con que nos sorprenden aquí en Gourmits bueno ya estamos acá en la cocina de Gourmits por decirlo de una manera pero en verdad es una sala espectacular con todo lo necesario para que su reunión sea un éxito rotundo y por acá pasamos a mostrar uno de los productos pues que uno de los tantos que hay acá en Gourmits pero que me llamó mucho la atención en mi última visita porque resuelve ese problema de tiempos de sazón para todos los que están iniciando en este mundo de la parrilla pero también cuentan con los otros cortes para hacerle y sazonarlos a su gusto Rubén háblanos un poquito de esta línea de productos ya casi listos bueno esto es una línea de productos cocidos que lo que busca es facilitar la experiencia en la cocina y en los asados además de hecho lo que buscamos es que las personas que no tienen esa experiencia para poder realizar un asado de tira un brisket que son preparaciones que tienen que toman tiempo y que requieren cierta habilidad la puedan disfrutar en cualquier momento pero además para los que si la saben realizar la puedan realizar en cualquier día no tiene que ser el fin de semana hoy quiero un sándwich de brisket sencillamente voy a mi nevera tenemos esta presentación de brisket sencillamente dos minuticos en microondas y ya tenemos listo un sándwich de brisket lo metemos dentro de un pan y tenemos la experiencia de comer un brisket que normalmente se toma horas hay que ahumar hay que hacer todo ese procedimiento nosotros diseñamos esta línea para que lo pueda disfrutar en cualquier momento a cualquier hora aquí tenemos también por supuesto uno de los favoritos este es mi favorito que es el asado de tira este está con hueso lo tenemos en la versión sin hueso para aquellos que no les guste pues la experiencia con el hueso sencillamente igual lo ponemos ya sea en barbacoa o en sartén o en el mismo microondas durante el tiempo que dice la etiqueta y podemos disfrutar de un espectacular asado de tira de 10 a 15 minutos y usted me dice hasta media hora yo lo siento rápido pero de 10 a 15 minutos fabuloso para cualquier reunión cualquier cena sorpresa llegaron los papás y no tenías nada listo tienes esto para que nada más abrir y meter ya sea en el horno en el fryer también me habías comentado en el fryer en el fryer todos los hogares tienen uno así que usted sale del apuro rapidito háblame de esta belleza que tienes acá bueno baby buck ribs tradicionales super tradicionales en barbacoas en solo 10 minuticos las podemos hacer hay dos formas de hacerlo a mi esta me encanta porque tiene una forma muy sencilla y es meterla en una olla con agua yo también la pensé te iba a preguntar si la bolsa estaba hecha diseñada para sumergir como en agua es una especie de baño maría la metemos en agua hirviendo 10 minuticos y tenemos la experiencia de una parrillada en nuestro hogar por supuesto también la podemos poner en una barbacoa y terminarla tradicionalmente en 10 minutos nos olvidamos de todos esos tiempos largos y a disfrutar porque no hay nada peor que ir a una reunión y los que estamos en cocina entonces siempre ah ah Rubén que bien oye gracias por aceptar la invitación mira que casualidad tenemos una barbacoa caliente y uno como que no le gusta uno lloró y lo peñizcan quedamos en la fiesta con la barbacoa todo el tiempo la barbacoa ya cuando nos sentamos ya toda la fiesta se acabó se acabó se acabó esta es la solución a todos esos problemas sencillo 10 minuticos en una barbacoa y todos a disfrutar y a tomarse las pintitas y le voy a hablar un poquito también de esto que veo acá no son rubs ¿verdad? esto que es estos son sales para finalizar los platos ¿qué es lo que buscamos con esto? dar diferentes perfiles a nuestras carnes tenemos sal mediterránea de pimentón de hongos con trufas y ajichongo picantito picantico ¿qué es lo que buscamos? ese último toque ese último toque para darle ese perfil y hay algo interesante porque si yo tengo estos cuatro estos cuatro sabores hago mi corte de res sencillamente si a mi esposa a mi amigo a quien sea que esté conmigo disfrutando de ese asado sencillamente con cambiar el tipo de sal que tenemos lo único que vamos a hacer es darle un perfil diferente entonces al que le gusta el picantico le agregamos esta salecita con picantico con ají en el plato y a disfrutar pero los que quieren esos sabores un poquitico más diferentes y sofisticados llamémoslo así tenemos mediterránea que tiene tomates secos tiene aceitunas un toquecito de albahaca infusionada y con eso le vamos a dar un perfil diferente al mismo corte exactamente mira tú que interesante porque a veces cocinamos una barbacoa y como menciona Rubén hay personas invitados que y usted identifica a María le gustan las hierbas a Pedro le gusta el picante a Juan le gustan las notas a hongos terroso y usted puede hacer un preparado genérico pero termina en la superficie del asado con el que le gusta usted imagina la cara de sorpresa cuando esa persona dice trufado como sabía oye ese tipo de cosas aquí en un mito usted las tiene ya garantizadas porque tienen para sorprender a quien sea si no tráiganselo a Rubén porque él se encargará de esa persona y dejarlo con la boca abierta además de salivando porque todo esto está delicioso con qué proteína vamos a empezar a trabajar ok vamos a realizar dos tipos de preparación ok una más tradicional tenemos un ribeye que ya lo vamos a presentar porque quiero hablar un poco de las características de nuestros cortes de rest y vamos a hacer nuestro favorito que es el pork belly que tenemos acá es un pork belly que está listo en solo 10 minutos en un air fryer lo vamos a realizar vamos a pasar también con el asado el favorito de Rubén tenemos que hacer el favorito mío y rápidamente también vamos a hacer estos lomos que tenemos aquí que es un nuevo lanzamiento en nuestras tiendas gourmits lomo salsa teriyaki barbacoa ajos rostizados y mostaza miel esta es una línea un poco más avanzada porque si te das cuenta estos son productos que se utilizan que nosotros recomendamos utilizarlos como lienzos es decir a esto yo le puedo agregar una salsa estos ya vienen con la salsa incluida acompañamiento aquí un gran amigo me dijo arrocito 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 la salsa viene incluida dos minuticos en un microondas arrocito blanco y ahí disfruta así que vamos a comenzar con nuestro corte de ribeye y luego pasamos a la línea de cocidos gurits y como aquí en un mix uno va a la never a buscarlo yo voy a buscar mi corte para hablar de él ya venimos pronto regresamos estamos de vuelta bueno ya seleccioné mi corte de carne y ahora Rubén nos va a explicar tanto a ustedes en casa como a mi que componentes o que estructura usted está viendo y por qué de ella y por qué esto lo hace tan especial Rubén cuéntanos un poquito de este corte y que lo hace tan especial que lo tienen aquí en Gourmits perfecto Amagel esto es uno de mis cortes favoritos que bueno que lo seleccionaste es un ribeye y es uno de los cortes que tiene mejor cantidad de grasa intramuscular o lo que comúnmente los que sabemos de asados y de carnes hablamos de marmoleado ¿de acuerdo? ¿y qué es eso? es la cantidad son todas estas beticas blancas que se ven dentro de la carne si bien nos han dicho que la grasa es mala y que produce ciertos problemas este tipo de grasa que tenemos aquí es una grasa que le va a dar mejor sabor a la carne le va a dar más terneza al corte y nos va a mejorar la experiencia en nuestras carnes esto es gracias a que esto es un ganado angus y el ganado angus tiene digamos que un beneficio una característica genética y es que le permite tener este marmoleado especial que estamos viendo en este corte después se va a transformar en sabor por supuesto una vez que cocinemos esto yo he escuchado en tus programas que hablas del efecto de mellar cuando se caramelizan estas grasas le va a aportar ese sabor espectacular que siempre encontramos en todas las carnes importante siempre no tener miedo cuando venimos a tiendas especializadas como gourmits y vemos estas carnes con este marmoleado como menciona Rubén porque esto se va a transformar o se va a traducir en una experiencia de sabores que va a desarrollarse ya sea en su sartén horno o en la parrilla en el método que usted desea aplicarle la fuente de calor que otro aspecto importante al momento de cocinar o de cocer estas proteínas maravillosas bueno de hecho antes de comenzar con un asado hay algo importantísimo y es el proceso en el que se descongelan las carnes importante bueno lo principal y para aclararles aquí en gourmits pueden encontrar cortes frescos y como tenemos cortes frescos es solamente venir a nuestra nevera de frescos tomarlo y llevarlo pero si no es así tenemos también nuestra línea de cortes congelados y ahí es donde viene el primer tip debemos descongelarlo de manera controlada y que es eso de descongelar de manera controlada pasamos de nuestro congelador al refrigerador con tiempo suficiente para que tenga esta textura que ya está completamente descongelado ¿cuánto tiempo le puede tomar eso? un día dos días dependiendo del tamaño del grosor del corte pero si es importante prepararnos para que no dañemos la textura de la carne y Rubén algo que quiero agregar a pesar de que todos en casa tenemos este aparato maravilloso que nos simplificó la vida llamado microondas y hoy en día tienen un botón que dice defrost no recomiendo para este tipo de carnes porque usted está haciendo una inversión en sabor y en calidad y créame que por más que el botón diga defrost no va a cumplir con el objetivo de descongelarla paso a paso ¿verdad? así es si tienes una fan sencillo coges el teléfono y nuestros deliveries están listos para llevarte los cortes que necesitas delivery por supuesto miren de verdad que Gourmits ha pensado en todo para que su vida sea más sencilla y no tenga que salir del trabajo la carne va a estar congelada usted marca y Gourmits le va a llevar su corte fresco para que usted nada más tenga la parrilla caliente y solo de ponerlo encima ¿qué otro parámetro importante antes de iniciar la cocción? ok punto número 2 y esto esto es casi que filosófico la sal antes o de después bueno básicamente para mí la sal se debe poner antes si tengo suficiente tiempo para hacerlo es decir 40 minutos antes una hora antes yo puedo aplicar la sal y voy a ver como la sal empieza a penetrar en el corte y me va a hacer ese efecto de osmosis para intercambiar los sabores y que la sal llegue a donde debe llegar si tengo 5 o 10 minutos antes la verdad es mejor ponerla después y en este caso como vamos a utilizar nuestros perfiles diferentes de carne vamos a aplicarla posterior ¿de acuerdo? buen dato bien lo último y más importante es tener bueno no todos tienen un termómetro yo entiendo eso pero igual aquí en Gourmit lo pueden conseguir yo se lo he dicho es una herramienta que hace 10 años eran muy costosas pero hoy en día como ya todo el mundo las utiliza los costos son mucho más económicos y hay de todo tipo y desde el más básico hasta el más complejo le funciona exactamente pero ¿por qué? porque así vamos a darle el término a la carne hay muchos hay muchas formas hay muchos métodos que digamos que los que estamos en asados nos inventamos para poder resolver pero no hay ninguno que sea tan fiable como el termómetro hay tablas que se encuentran en internet realmente es muy fácil aprenderse los términos 60 50 dependiendo de la temperatura entonces tenemos yo me lo sé a ver si lo hago rápido 50 para término azul 60 para término medio 65 para un well done y por encima de 70 tenemos el término full cocido entonces es muy sencillo memorizárselos y sencillamente cuando estemos en el proceso de cocción metemos el termómetro y así nos aseguramos no que estar tocando no que hacer la pinchando cada rato y el músculo entonces realmente la mejor forma de dar el término es con un termómetro y así nos aseguramos ¿de acuerdo? lo otro importante es tener la temperatura adecuada en este momento lo vamos a hacer en nuestra barba coa y es tener la temperatura de sellado correcta 250 grados celsius celsius 250 grados celsius para lograr un sellado de la carne y luego si buscar la temperatura adecuada para el término que queramos que queramos que tú podrías tener en casa una plancha y tú con un termómetro que también los hay infrarrojos llegar a ese término planchar y después buscar la decocción correcto lo podemos hacer con unas cast iron que tenemos aquí y lograr mayor caramelización que en la parrilla de hecho y eso lo podemos hacer en cualquier hogar en cualquier momento y a cualquier increíble entonces que les parece si vamos a esperar nada más que llegue a la temperatura de sellado para luego colocarla y ver ese humo brotar y esos aromas salir que ya nos hacen agua a la boca preparándonos para degustar un riquísimo corte de carne prime aquí en Gourmits bueno ya estamos en el área de la parrilla aquí bien ubicados con los extractores para que nadie se vea afectado con los aromas y los humos aquí en Gourmits y Rubén pues ya tiene la temperatura idónea ideal para sellar esta maravillosa carne ven ya llegando a los 300 temperatura de sellado de acuerdo wow y boom ahí está miren ese miren ese efecto ahora ese sonido oh miren el humito que les decía ahí ya usted sabe que va por muy muy buen camino bueno es importante el termómetro una parrilla que le indique a usted la temperatura ideal para sellar y que las grasas y los aminoácidos pues se transformen en sabor sin que se hiervan como decimos también sin que se hiervan aquí estamos logrando que todos los jugos queden dentro de la carne exactamente para un corte de este onzaje chef y de este espesor que tú recomiendas de lado y lado sé que estábamos hablando del termómetro pero ya la experiencia también de los parrieros conociendo su corte por supuesto siempre recomendamos el termómetro sobre todo si es primera vez que trabaja con este espesor o con con este tipo de carne el termómetro no hay comparación eso es lo que es pero así a ojo de buen cubero chef tú dirías que cuatro minutos cinco minutos depende del término va a depender del término pero si estamos hablando el término promedio que tenemos aquí en panamá es el tres cuartos y el tres cuartos estamos hablando entre siete y ocho minutos por cada lado y lo dejamos reposar porque ese es el último tip y lo vamos a ver el reposo el reposo es importantísimo de acuerdo pero si estamos hablando que en quince minutos tenemos un steak de este calibre exactamente a un tres cuartos a un tres cuartos bueno ya transcurrido los minutos y la magia de la televisión pues vamos a voltear este bebé miren eso no hombre chef esto está de película miren las marcas que belleza de corte no ojalá pudieran percibir los aromas que estamos percibiendo acá pero claro que usted puede solamente se acerca a Gourmet y vive la experiencia de estos maravillosos cortes prime de altísima calidad y garantizados porque otra cosa que me llama mucho la atención Rubén y seguramente ustedes en casa lo han podido percibir después de estos minutos a esa temperatura no ha cambiado de tamaño bueno y eso es algo importante yo he quedado sorprendido con eso sí sí eso es la calidad que tenemos acá realmente nuestras carnes todas son tratadas de la mejor forma y no tienen ni aditivos ni conservantes ni nada por el estilo no se les inyectan son carnes 100% naturales y por supuesto el ganado angus es esa calidad la que nos ofrece bueno chef llegamos a la temperatura ideal para este corte mire todavía tiene jugo que ese es otro tema chef la sangre no es sangre que es que de que se trata todo este asunto bueno realmente la sangre no es sangre a mi me gusta dar un ejemplo y es que la sangre normalmente cuando se cocina como se pone oscura oscura marrón y esto es un líquido rojito para no complicarlo este es todo el oro de la carne así es exactamente donde están todas las proteínas cuando le sacamos todos estos líquidos lo que estamos haciendo es perder la calidad de la carne así que por favor estos líquidos no 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 les tengan miedo no les tengan miedo exactamente vamos para acá y el último paso ajá es con un plato plato vamos por el plato creo que a esta carne le va bien uno que vea aquí como color concreto me gusta este plato tiene imperfecciones que lo hacen perfecto perfecto miren revisamos este corte y vamos para acá bueno mientras nuestro ribeye reposa vamos a ir con las otras dos proteínas que también son muy prácticas y ya están listas el de tira el asado de tira que en solo 10 minuticos lo vamos a tener listo las baby back ribs y por supuesto nuestro favorito jaja pork belly este lo vamos a hacer a horno lo vamos a hacer en el air fryer eso es un air fryer que tenemos aquí no no miren toda la versatilidad que podemos encontrar con estos productos que gourmet ofrece para todos ustedes en casa que quieran probar algo especial muy muy especial pero sin el rigor de los tiempos las temperaturas y todo lo demás que lo pueden hacer en casa con un horno un air fryer o incluso una sartén de cast iron como las que vimos para que usted pueda tener este deleite rápidamente en casa entonces vamos a la barrilla sencillamente lo sacamos de el pack tienen hasta las hierbas ahí todavía y lo vamos a poner en nuestra barbacoja y ahora seguimos con el baby back las baby back miren eso 10 minutos a 15 minutos esto es increíble solamente bajamos la tapa y a esperar el tiempo cierto y lo mejor no me he ensuciado ni siquiera las manos si usted tiene esa reunión va a ver ese partido de béisbol o de fútbol o simplemente para charlar con amigos una buena conversación un buen vino un buen whisky esto le soluciona la noche y aquí en gourmet lo pueden encontrar ahora vamos con el pork belly porque ya el hornito dijo estoy caliente ven miren aquí abriendo práctico y rápido miren el pork belly ya está hasta rayado ya está ya viene rayado de hecho esta versión en particular ya viene el cubito listo mira ni siquiera cortarlo va a tener está la canasta de la air fryer lo que queremos es facilitarle la vida a todos nuestros clientes mira eso que bárbaro vamos a separarnos un poquito y vamos adentro para el air fryer 425 Fahrenheit estos son Fahrenheit exactamente acá volvimos y en 15 minutos vamos a estar disfrutando de este pork belly y además también de las baby back ribs y del asado de tira ya muero por probarlo Ruben de verdad que si la experiencia ha sido toda toda una alegría para mi porque puedo llevar hasta los hogares de todos los clientes de ahí opciones que le permiten a ellos experimentar de primera mano productos de altísima calidad desde su casa sin temor de estropearlos o no llegar a los puntos adecuados en función con esta nueva línea de gourmet de productos listos para consumir además de los otros que ya vieron lo fácil también que pueden hacerlo si manejan ciertos parámetros o DIF como Ruben bien los mencionó al inicio vamos entonces a esperar los tiempos porque yo creo que ya es hora de probar algo porque tengo mucha hambre Ruben es difícil trabajar aquí contigo con el estómago vacío no es de Dios pero usted ya sabe desde su vuelta esta es la sucursal de Punta Pacífica tenemos sucursales en Punta Pacífica en Town Center tenemos también San Francisco Coronado y Río Hato y Río Hato no tiene escapatoria en todos lados pueden encontrar un Burmits para que usted resuelva su fin de semana su paseo a la playa o una reunión en la oficina con clientes que usted puede llevar cualquiera de estos ready to eat y un microondas ahí en toda oficina así que usted con un arrocito blanco resuelve el almuerzo y queda bien con sus clientes pronto regresamos estamos de vuelta ya llegamos al tiempo la magia de la televisión vamos a abrir este cofre del tesoro oh quien puede decir que han pasado 15 minutos nadie y miren casualmente sonó nuestro air fryer también miren esto perdón 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 miren esto 14 minutos belleza oh que va esto está para tuparse los dedos miren que rico ven bueno y aquí pueden ver el toque ¿no? si una salsa barbacoa de la casa que también la pueden conseguir acá para su cena o almuerzo que tenga ven se descomplican de eso oh a mi el aroma del el porbeli me tiene mal mal mis queridos amigos miren esto miren que crunchy ah esto está que traquea y como dice Rubén ahora imagínselo sobre un arrocito blanco tal cual sin nada más que esto encima y usted puede agregarle la salsa si ya quiere oriental barbacoa lo que usted quiera yo creo que una salsa de ostiones o una gochuján también arriba de hecho acá tenemos una preparación con el porbeli que le decimos ceviche porbeli limoncito cebollita roja cilantro y me cuentan como oye muy buena idea para picar no delicioso me parece excelente esto entonces la carne que sal recomiendas ponerle chef bueno lo bonito y lo divertido de esto es que cual es el perfil que buscas con la carne yo soy fanático trufado y de las hierbas pero creo que quiero probar trufado vamos para allá este mismo lo abrimos o tienes uno abierto vamos a ver si tenemos uno por acá abierto ahí hay uno aquí tenemos trufa abierta perfecto y yo me voy a ir con hierbas algo más de hierbas mediterráneo voy a poner a mi mitad acá mira mami ya me estoy adjudicando la mitad ahí está está bien entonces me toca la otra mitad vamos acá muy bien tenedor y cuchillo es lo que nos hace falta para poder degustar este steak donde tiene los cuchillos chef que no conozco hasta la cocina todavía pero ya usted sabe que en gourmet hoy estoy no puedo evitarlo que aquí en gourmet usted tiene todo lo necesario para hacer un evento simplemente los llama reserva con tiempo se organiza con el chef que quieren probar usted y sus invitados y aquí van a tener este display maravilloso y muchas otras cosas más que van a hacer de su experiencia toda una novedad para usted y sus invitados entonces chef permítame disculpe disculpe pero ya no puedo ni hablar bueno mientras lo pruebas quiero recordarle a todos que tenemos sucursales en río ato en coronado en la ciudad tenemos en aquí en punta pacífica en town center y en san francisco cómo quedó eso sin palabras la verdad dejando por un lado el que tiene la sal trufada que me encanta la carne está súper tender súper jugosa los sabores que ahorita mismo están sucediendo es una experiencia totalmente redonda pan y continúan a medida que estoy conversando con ustedes no puedo explicar la explosión de sabores que están sucediendo dentro de mi boca entre la lengua nariz respirar es todo un placer no sé no sé cómo voy a verificar para ver si no fue el primer pedazo nada más hay que hacer double check bueno eso eso es gracias a la calidad que tenemos aquí en gourmet de nuestras carnes importadas de nuestro ganado angus y esa cantidad de marmoleado que tenemos de esa grasa intramuscular que le da ese ese no sé qué ese sabor especial que encuentran con nuestras carnes yo lo defino como el wow factor ese efecto wow que da como el resultado la satisfacción de quien los pruebe en verdad creo que el reposo también fue factor importante chef se nos olvidaba ese último tipsito que es el reposo 5-10 minutos yo sé que cuando sale una carne provoca como el pan provoca de una vez ir a cortarla pero el reposo hace que todos los fluidos y todos los líquidos vuelvan a estar en donde deben estar y que la carne tenga ese sabor y esa ternura y esa terneza que la caracteriza bueno yo no sé si es terneza o ternura pero a mí me dio ternurita a mí me dio ternurita porque esto está demasiado rico ahora voy a pasar a probar esta costillita que se ve deliciosa me sujeta del plato por favor chef porque claro que sí ahí está pero está súper suave miren el huesito wow afuera miren esta delicia gracias chef este es el problema de estas cosas y grabar programas porque uno está con la boca y quiere hablar pero no puede dejar de saborear no es fácil ustedes sé que en casa dicen ay que trabajo más fácil el chef a más él pero créanme que modular y poder expresar mis emociones mientras estoy saboreando unas ribs como esta no es cosa fácil pero alguien tiene que hacer y yo me sacrifico por todos ustedes en casa para que ustedes puedan vivir esta experiencia y se den su vuelta por una de las múltiples tiendas que Gourmeets tiene para ustedes recuerden siempre aquí aparecen en pantalla las redes sociales números de teléfono para que usted haga su reserva o consulte que otros servicios usted puede encontrar aquí en Gourmeets yo voy a hacer el double check y cuánto tiempo nos tomó y lo diga 14 minutos no puedo creer no no esto maravilloso imagínese usted en la playa cansado sale de de la playa de estar con los chicos aquí para llegar y llegar a hacer 3 horas de asado 14 minutos todo el mundo comiendo y a descansar y a disfrutar de una buena en un buen fin de semana en playa montaña río o en su casa o en el balcón de su apartamento esto le da tiempo para disfrutar con la familia el favorito del chef el asado de tira seguimos con el asado de tira oye de verdad que hasta la presentación de esto está no esto es 50 best está muy de moda ahora en Panamá 50 best como vamos todos tienen dimensiones de sabores diferentes todas muy buenas corazón es tu favorito mucho cuerpo es un sabor muy enriquecido muy completo llena y abarca todas las papilas gustativas de mi lengua y me invita a no otra cosa que a disfrutarlo esto con un puré o camote o algún tipo de tubérculo quedaría genial el double check importante porque no sabemos si el chef preparó solo esa puntita para que supiera bien así que vamos a verificar por ustedes en casa de que esto sea completo el sabor ¿verdad? vamos a verificar acá vamos a ver comprobado sabe bien todo de verdad que sí me sorprende mucho esto incluso como tú mencionabas para hacer un pullet sándwich para hacer un sándwich es ideal un pancito te abres y pon esto y ya tenemos una solución fácil para cualquier reunión esto es como candy bazaar esto es como ustedes saben que yo el cerdo el cerdo y yo es como una de mis proteínas favoritas porque el chef también lo debe saber es una proteína que aunque usted no le ponga sal aunque usted no le ponga ni una sola hierba sabe bien es la proteína más agradecida que tenemos lo que sea funciona con certeza ahí vamos escuchen escuchen ya sin palabras esto es bites de alegría barritas de proteína como le llamamos a esto barritas de energía después para todo lo demás existe el parque Omar así que usted disfrute super belly buena grasa buena proteína y haga ejercicio pero esto está delicioso la verdad me imagino un múltiple de usos me gusta lo del acevillado el acevillado me encanta esa forma pero yo me lo imagino con una salsa oriental bien picante sobre un arroz sin sal yo sé que a Isa no le gusta el arroz sin sal pero ustedes me conocen yo soy medio asiático me gusta el arroz sin sal pero usted en casa póngalo con macarrón si quiere un mac and cheese puré de papa de camote pero eso sí dése su vuelta aquí a Gourmeats para que tanto Rubén como el personal que está muy muy bien capacitado le dé una guía amplia por estos productos ready to eat listos para consumir que le van a facilitar su entrada al mundo de los asados y si ya usted tiene algo de experiencia pues venga acá le soltamos el desafío venga a probar estas maravillosas carnes este ribeye tenemos también el asado el asado de tira en su versión cruda digamos para hornear desde cero para hornear desde cero y unas hamburguesas maravillosas que seguramente usted y sus hijos van a amar Rubén quiero que aproveches las cámaras de ají para que invites a todos nuestros televidentes a que se atrevan a ingresar al mundo de los asados de la parrilla de la mano de Gourmeats por supuesto todos son más que bienvenidos a visitarnos a todas nuestras tiendas para aprovechar todas esas bondades esos beneficios lo delicioso que es estar en el mundo del asado desde cualquier nivel desde el que no conoce nada acerca que aquí lo vamos a asesorar en todo ese camino y ese proceso si tiene una reunión si tiene cualquier evento que tenga por supuesto aquí todos nuestros asesores están capacitados en todas nuestras sucursales para guiarlos a través de ese proceso y si usted tiene ya más experiencia por supuesto que va a encontrar los mejores cortes con la mejor calidad porque básicamente nuestra garantía es esa calidad que queremos transmitirle a todos nuestros clientes y por supuesto la línea Gurits que nos resuelve en un 2x3 cualquier tipo de evento y solución de hecho en el día a día arrocito con un lomo de cerdo en salsa teriyaki y una tajadita de plátano maduro y esa no puede faltar ustedes saben lo mucho que me gusta y recuerden también el delivery maravilloso servicio que tienen exclusivamente para ustedes todos sus clientes y los que están por venir para que usted acerque estas carnes de calidad más a su parrilla bueno de mi parte ha sido un enorme placer compartir contigo Rubén este día de hoy he disfrutado mucho y seguido disfrutando porque esto no se va para ningún lado esto muere aquí y quiero invitarlos a que nos sintonicen en el próximo programa de la cocina 100% más picante de Panamá no dicha por mí dicho por ustedes la cocina de ají chao se les quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!